Exactamente. Haber ya sabido, ya sabía que era la República, y ya sabía que era el sur. ¿Has visto en el tiempo que ya sabía? Cuando yo sabía que era legalmente, yo sabía que era el otro día, pero yo había visto tiempo ahí para el tiempo, y el otro día, que había visto la trabajo por Iguazui, porque yo sabía que era el otro día, o respetar a los camioneros o a las autoridades o a las autoridades de allá entonces ah, hubo un bajapó allá pero no hay una terminación ¿a qué es lo que más oye, ¿a qué es lo que más? a lo que más oye es la comisión a través de la comisión del Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Obras Públicas ¿a qué es lo que más oye, ¿a qué es lo que más trabajos? pero se han dicho a mí, a lo que más han dejado legalmente en Dua Liga y le hicieron botar y se ha dicho porque pero, ¿a qué es lo que más? después, ¿a mí me ha dicho? fuente de hierro allá de metal de metal allá porque me dijo pues iba a ser las estampas pues, ¿qué es lo que más? ¿qué iba a ser? oye, pues, además pero, pues, va a ser un bien, pues, oye, porque cualquier lugar ahí está me mea allá entonces estaba guerrilla y, pues, ya oye, no va a aguantarse oye, 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 oye todo el día ya la y ya fue manifestación en base, pero donde habéis oye, como me hicieron oye, pues, ya no voy a meter porque oye, lo que más hay sacrificio fuera de la gente de fuera porque ¿pero, vos tiempos, vos tiempos, mongi, ya puede ir a la copuente, ¿cuá? ah, seguro que la oye, pues, una ocho, nueve meses, oye ¿y, pues, como, mira? a oye, pero, me mando que pero, porque te llave intransitable, oye ah, coja, 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 la comunidad oye, coja, poja, poja, y, tibinatica, y, ya, vea, a a rilar o asada a oye, a oye, a mas a a gana, o la unidades mas a sahaja pero, ni a adoro la a se la segura que coja se más нихa entregar también a la comunidad No, 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 no.